Vamos a aprender a instalar Balena Ether en Ubuntu Para ello, vamos a entrar en el navegador Firefox Vamos a escribir Balena Ether Y luego, una vez que lo busquemos, hay varias páginas La que nos interesa es escribir un punto D para buscarlo O, en mi caso, en contrario, vamos a escribir GitHub Esa primera Y nos va a llevar a esta página No entra en la página original porque no hay manera de encontrar el punto D Y el formato en el que se lo va a bajar es genérico para Linux y no es compatible Y aquí nos vamos a bajar hasta donde pone Release Vamos a darle click Y vamos a bajar el Balena Ether Que acaba en punto D Aquí tenemos el DEP Yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo Así que simplemente lo descargarían Yo con el navegador Firefox se ha acabado Lo siguiente Es dirigir los archivos Y a descargas Y aquí tenemos el archivo Balena Ether Vamos a darle click derecho Y darle a abrir con otra aplicación Y aquí vamos a seleccionar Instalador Instalador de software Vamos a seleccionar Y vamos a esperar A que cargue la vista previa Se lo intentan instalar desde PPA No les va a dejar O desde el Ubuntu Store no les va a dejar Así que lo tienen que instalar de esta manera Y ahora aquí meten su contraseña Le dan Enter Y esperan a que se instale Balena Ether en su ordenador Para los que no sepan Balena Ether es un programa Que se usa para crear USBs boteables Luego este archivo si quieren lo borran o lo dejan Ahora vamos a irnos al menú de Ubuntu Y vamos a ver si nos aparece El Balena Ether Y aquí está De momento tengo que estudiarme Como funciona la UBS Porque es un poco complicado Para grabar la pantalla Por eso estoy grabando con el teléfono Pero bueno Aquí lo vemos Ya funciona perfectamente el Balena Ether Y nada Ese es el vídeo Espero que les haya gustado Denle like Manito arriba Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós chacales